¡Suscríbete al canal! 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 Así la cabeza, o sea, así agachada Se me hizo muy bonito Y este es un macho Este es un bebé del 2006 Entonces, sí, este es del 2006 Vamos a ponerlo aquí Y encontré este Que este también, este es un animalito Pero este es de Safari LTD De hecho, cuando lo compré yo pensé que era un Sly Pero viéndolo bien No, este es un Safari LTD del 2006 Pero está bien bonito, vean Es un changuito Es un chimpancé o un gorila Ah, no, es un gorila, ya lo vi Si es un gorila, bebé, este está precioso Creo que yo tengo un gorila No sé si se ha amamado el papá Y bueno, este es un bebecito, entonces está precioso Está precioso Pero sí, este es uno de la marca de Safari LTD Se me hizo muy, muy bonito Vean, está como caminando Me encanta que tiene la manita así como que va caminando Y vean, tuvieron mucho detalle En que le doblaron los deditos hacia atrás Así, ven que caminan ellos así Entonces está bien bonito Y esa otra manita así para acá Está precioso Y encontré una Baby Bop Que ya saben que cuando encuentro Barney o Baby Bop me los traigo Y bueno, pues encontré este Y está en pequeñita Este es del 93 1993 O ella es antigua Vamos a poner acá a Baby Bop Aquí está así entre los animalitos Y lo último, dejé lo último Mi favorito para el final Y es esta Vean esto Encontré a Café Olé Esta viene siendo de la serie de Rosita Fresita Pero esta no es Rosita Fresita Esta es una de las personajes Que es una amiga de Rosita Fresita De la serie de las internacionales Y esta en particular Es la de Café Olé Que es la de México Entonces esta es la que Yo tenía tiempo buscándola Y por fin la encontré Lo único que le falta Su gorro Debe de venir con un gorro Así como de Como de paja Creo que se dice Strong hat Le falta eso Pero Fuera de eso Pues es como cafecito Se supone que es como de paja Pero es cafecito Este le falta eso Pero sí Estoy súper contenta De haber encontrado a Café Olé Y viene todavía con su vestidito Con sus mallas Y sus chanclitas Sus sandalias Está bien bonita Esta me encanta Estoy súper contenta De haber encontrado esta La verdad es que está Muy 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 bonita Entonces sí Déjenme saber si ya conocían A Café Olé Muchas personas no conocen Este personaje Porque como les digo Este no es uno de los personajes Como bases de Rosita Fresita De lo que es la serie Rosita Fresita Ese es un personaje Que sacaron De la serie internacional Sacaron por ejemplo La de Francia Sacaron también Me parece que la de Italia Esta que es la de México Y así sacaron De diferentes lugares No muchas Pero sí sacaron algunas Y bueno Entre ellas agregaron a México Y se me hizo un detalle muy padre Entonces pues sí Es esa Y ella es antigua Y es del Ay no le vamos a ver aquí Tiene el cabello como atorado A ver vamos a ver Creo que es del 79 Creo que todas La mayoría son del 79 Sí American Beauty es del 79 Pero sí Está bien bonita La Café Olé Y entonces por fin la tengo a ella Les digo Ella era como que Una de las mis Más más buscadas Y bueno por fin La pude conseguir Pero bueno Eso fue lo que encontré El día de hoy Ellas les digo Todo eso La mayoría lo encontré En la tienda de segunda Con excepción a él Y él Que los encontré En el Tianguis Pero creo que encontré Cosas muy bonitas A pesar de que fueron Muy poquitas cosas Creo que son cosas muy lindas Pero déjenme saber Ustedes en los comentarios Cuál fue su favorito Los quiero mucho Les mando muchos besos Y muchos abrazos Cuídense mucho mis hermosos Y hasta la próxima Y déjenme saber Cuál fue su favorito Bye mis hermosos